Bueno, Rico, de 100 goles te va a meter todos los que están aquí, ¿eh? ¿Sí? Te metemos aquí y al final del vídeo, esta cremallera al final del vídeo se va a abrir. ¡Ha puesto el turbo, Rubén! Muy buenas, jefes. Hoy estamos con Rubén Bobber, jugador de la Andorra, y vamos a ver cuántos goles es capaz de meterme con 100 tiras. ¡Let's go! Creo que se ha grabado bien esa, ¿eh? ¡Qué buena! Esa es la picadita, es que no sé. ¡Maestro! ¿Cómo estamos? Bienvenido al canal. ¡Ven, mirad lo que tengo aquí de A-Sports, te han puesto una media un poco ruina. Bueno, bueno. Esto de aquí lo vamos a comprobar hoy porque el golazo que metiste el otro día, o sea, de locos. Todos los puntitos hay que subir. Yo creo que se puede subir. Yo creo. 100 tiros, jefes. Tengo aquí los goles que has dicho. Al final del vídeo abriremos la cremallera y veremos. Los que has metido con los que habías puesto al principio, así que tienes que decir algo. Que si supero eso, me paga la zona. ¿Sí? Si no, te la pago ya a ti. Pero claro, si me has puesto un gol. No hay un gol. Vamos por allá. ¿Quieres tirar la cámara? Prefiero hablar al final. ¿Listo? Va. Buen uno. Pasamos bien, eh. Muy bien, muy bien, muy bien, eh. ¡Buena, bicho! Me gusta, me gusta. ¡Buena! ¡Buena, bicho! Estaba para dentro, ¿no? Estaba para dentro. el bote me ha pegado un bote vamos buena iba, iba, iba esta buena esta ese lado chungo la compro chuta cada tira asi si quieres madre mia tu vaya chufla pero muy bien eh llevar asi todo el rato mamma mia la segunda ronda un poquito mas escorado a ver que tal vale listo bicho va fuera ojo que no te ha gustado eh vamos esto me ha gol esto me ha gol vamos vamoos señores aqui hay nivel eh aqui hay nivel vamos 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 madre de vida ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cógela! ¡Cógela, Matías! ¡Cógela! ¡Fuera! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la tuya! ¡Fuera! 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 Yo creo que el tiro encima ya... Los de ella están diciendo... ¡Nos hemos equivocado! Un puntito al menos. Un puntito... ¡Fuera! Hay que superarlo. Tercera ronda. Pase mío Rubén. Control de calidad y definición. ¡A la primera! ¡Fuera! 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 ¡A la primera! ¡Fuera! ¡Ahí huele! A ese control. A ese control. ¡Fuera! 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 ¡No te confieses eh! Lo tenía controlado, tranquilo. ¡No se pasa! ¡No se pasa papá... ¡Fuera! 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 ¡Ahí duele, ahí duele! ¡A la vez este controlito! ¡A la vez este control! ¡Es buena! ¡Ahhh! ¡Ja ja! ¿Dónde ibas? ¡Se lo has visto! ¡Ojo! ¡Venga arriba! ¡Levántate! ¡Va! ¡Levántate! ¡Va! ¡Ojo! ¡Alto! ¡Ahí va esto ahorita! ¡Ahhh! ¡Es así! ¡Aguantando! ¡Está fino hoy! ¡Ojo! ¡Pote pronto! ¡Fuera! ¡No puede estar! ¡Uy! ¡Está lejos! ¡A la jaula! Oye, este chico va muy sobra de calidad, ¿eh? EA Sports, mirad este vídeo porque... 58 de tiro no es normal esto, ¿eh? ¡Va! ¡Con todito! ¡Ahí duele! ¡Ahí duele! ¡Hay calidad, eh! ¡Señores! ¡Estáis viendo calidad! Vamos a por la ronda 4 Vamos a golpear de empeine, a ver qué tal ¿Te gusta papá? ¿Listo? ¡Va! ¡Fuera! ¡Uy! ¡La piruleta, eh! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vená! ¡Esta me la cuadra, eh! ¡Uf! 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 ¡Me ha tocado, eh! ¡Te ha visto! ¡Me ha tocado! ¡Mucho hueco, eh! ¡Mucho hueco! ¡Tranquilo, ahora me coloco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salimos! ¡Ojo! ¡Se te está yendo, papá! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper igual! ¡Hostia! Palito, espiérate con el palo ¡Vale doble! ¡Como la NBA! ¡Venga, E doble, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que tú me ha jodido porque al final está tiro... Es el más jodido, así. Antinatural. La verdad que está bien. Estoy bien. Estoy cubriendo portería bien, eh. Vamos, por el siguiente. ¡Vamos! Ahora, ahora vamos con lo mío. Aquí voy a meter 7 de 10 mínimo. ¡Ojo! Aquí das pronóstico, eh! 7 de 10 mínimo. ¡Con confianza! ¡Te gusta! ¡Cando quiera, papá! ¡No! ¡No! Esta tenía que parar, no puedo regalarle esta, tío. Ahí vamos todos, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Va, una, una, va! ¡Estamos, estamos! ¡Vamos! 13 de 45, yo creo que se puede mejorar, ¿eh? ¿Listo? ¡Va! ¡Qué mal! ¡No fallo más! ¡Uh! ¡Entrá uno! ¡No, no, no, entraba! ¡¿Cómo que no?! ¿Sabís? ¡No entraba, te lo juro, te lo juro! ¡Vamos! ¡Qué buena ha dicho! ¡Ah, vamos! ¡Alma mía! ¡Qué buena, Rubén! ¡Ojo de palito! ¡Es esta! ¡Van y doble! ¡Uhh! ¡Otra vez palo! ¡Vamos! 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 ¿Es que si sumáramos los palos y lagueros como goles? ¡Ahí está a poco! ¡Otra vez palo! ¡Ahí está a poco! ¡Otra vez palo! ¡Ahí está a poco! ha puesto el turbo Ruben ha puesto el turbo ah patilona esa eh tenle una de picada si o si a este cabrón se esta poniendo muy bajo el palo yo? no, ahora captura en hielo mira no eh oye las faltas aqui frontales en mucho peligro eh eso me gusta, me gusta aqui es que el portero esta sentenciado un poquito de control orientado y y para dentro jaja listo? va! ojo! ahhh me creo! ese lado le cuesta, no sabe tirarse para ese lado vamos! ojo! jugueton! ahhh vamos! ojo! jugueton! ahhh! ojo jugueton! ahhh! ojo jugueton! ahhh! 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 buenisima! ahhh! buenisima! ahhh! buenisima! no se ni para que me tiro eh! para tiro! ahi va! ahhh! a jugueton! ahhh! 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 y ahhh! 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 alguna cosa. Ahhh! po rojo! pretty dope. ¡Vamos, bonito! ¡Vamos, buena ronda! ¡Buenísima, eh! ¡Buenísimo, bicho! ¡Bolito de portero, va! ¡Vamos, bicho! ¡Como, eh! ¡Bien, bien, bien, eh! ¡Buenito de polo, eh! ¡Arruina! ¡Hostia! ¡Sí, no sentida! ¡Si va a portería, no sentida! ¡Buena, buena, buena! ¡Voy a portero de niño, eh! ¡Hostia! ¡Otro palo! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No era mala, no era mala, bicho! ¡Ahí duele! ¡No se va a hacer nada! ¡Duele la mano! ¡Está complicada! ¡Ah! ¡Has pillado! ¡Te he pillado! ¡Muy bien, eh! ¡Oye, la diste ya, ahora el golito, eh! ¡Jajaja! ¡Me gusta el palito, eh! ¡Jajaja! ¡Ahí tenéis su golpeo, eh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Tú直vá! ¡Chau! ha tocado eh? ha tocado, le ha tocado la ultima en el palito, es la buena papá la ultima ronda libre, como quieres tirar? me habian dicho que eres muy buenos penaltis quieres penaltis? libre, 10 penaltis esto es un futbolista listo eh? 10 tiros libres, penaltis eh? no va a hacer cosas raras eh? a meterme goles, claro que si eh? oye bicho, te voy a hundir eh? solo te digo eso, te voy a parar me han dicho que es muy bueno un penaltis ahi lo vamos a ver venga papá vamos es imposible es imposible que llegue no te lo habia adivinado no te llego se lo tenia que hacer se lo tenia que hacer al mayor no te llego yo creo que uno se va a parar ahi 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 no me puede meter los 10 en la vida mira que no queria penaltis ya se por que, ya se por que los 10, vamos a por los 10 unos 0 ahi se recordó que lo teniam ahi 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 no, pevie states No me puedo meter en este gol de ruina, tío, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Se está chapuasta porque si no, no vuelve! No me para más, ya. ¡Se está quedando en medio porque no quiere que se la pique! Ahora cambio de lado, ¿eh? El último, ¿eh? El último, ¿eh? Es que lo sé. Es que va a picar. Vamos a hacer picadita porque me voy a quedar quieto, papá. 100 tiros Espectacular jefe La gente está esperando esto Aquí están los goles que había dicho Rubén Yo no lo sé, vamos a verlos todos conmigo Así que Rubén ha dicho Que metía 55 goles Tira para ganar la cena Like, suscribirse, estos vídeos son una auténtica locura Jefes, nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo